Yo lo que busco con toda sinceridad es que ellos puedan ser asistidos y entrar en este tipo de diálogo con Antamina, especialmente también con el Ministerio de Energía y Minas, porque es necesario también su participación. De esa manera, cumplimos con nuestro trabajo. Y el día que se logre eso, voy a estar tranquilo y quiero que ellos realmente reciban los derechos que realmente lo merecen. Aquí no se trata de iniciar en un grupito, sino que todos, de verdad, todos. Yo por eso solicitaría que PCM, de verdad, pueda ir en cito y verificar. Y ustedes mismos, verificar, también van a ir, pueden ir con mi despacho también igual, a que realmente conozcan, realmente, si están involucrados o este nuevo comité edificado, las 800 personas que dicen, y ver realmente qué es lo que la población sostiene. Una cosa es verlo desde la capital y otra cosa es verlo en cito. Entonces, yo les pediría esa posibilidad y creo que esa es la mejor previsión que podemos hacer para realmente poder darles a ellos esa tranquilidad. Yo de verdad te agradezco, Daniel. ¿Algo más que quieran ustedes agregar? Sí, señor Dimas, tiene la última palabra. Representante, para que usted, como dice, dos meses, tiene derecho de informarse de lo que habíamos estado haciendo con el apoyo de acá del congresista, de lo que nos había guiado, de dónde nosotros podíamos proceder. Para su información, nosotros estamos de vuelta, ya no estamos de ida. Ahora nosotros hemos ido, primero aquí están, los cargos en el Ministerio de Energía y Minas. Aquí están los cargos en el Ministerio de Energía y Minas. ¿De qué año? Del año pasado. Un año atrás. Hemos recorrido a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Acá está. Cuando estaba el señor Villanueva. Y ahí pasamos con un doctor Román Valdivia. Acá están los mesas de trabajo que habíamos hecho y nunca nos ha sido, no hemos sido escuchados. Acá está. Acá está su firma de lo que habíamos hecho todos en el Ministerio de la Comisión de Fiscalización del Ministerio de Energía y Minas. Para interrumpirte. Toda esa documentación que te ha presentado, ya hayas presentado al PSM a Daniel, ¿lo has ingresado todo lo que me estás enseñando? Sí. Porque se ingresaría, perdón, es que hagamos algo ordenado. Todo lo que, ellos deben tener toda la información. Para que no vean que es algo nuevo y que conozcan realmente los antecedentes. Entonces, al asesor legal, toda la información. Porque, de verdad, yo percibo buena voluntad de Daniel y del equipo PSM de apoyarlos. De darle la asistencia. Entonces, aquí no estamos para criticar. Porque yo entiendo que recién asumen el cargo de dos meses. Y yo quiero ver su gestión. Pero sí lo que necesitamos es la información. Porque sin eso, de verdad, poco o menos podemos hacer, ¿no? Justamente he estado aprovechando la oportunidad para poder expresarlo. No es una manera de que, ¿no? Para que siempre es bueno. El día de mañana formalmente va a ingresar todos los documentos que hemos acordado de ese día. Aparte de eso, nosotros. Acá hay una indignación, señor representante del PSM. Hay una deuda. Solo para todo caso, como bien dice el congresista, ponernos en orden con esto. Por favor, el tema es que nosotros habíamos conversado que ustedes iban a hacer llegar un expediente con toda la información. Justo conversaba con el asesor y él nos comentaba que lo habían hecho al día siguiente de nuestra reunión. Pero, en realidad, hoy ha ingresado, recién hoy. Recién ha ingresado hoy a la PSM. Entonces, si estos son nuevos documentos, di más. Yo te pido, por favor, que también nos los hagan para tenerla toda. Bueno, nosotros tenemos información sobre estos documentos, pero en algunos casos no los tenemos todos. Entonces, que ustedes nos los hagan llegar nos ayudará un montón. Gracias. Para terminar, señor, entonces, lo que pasa es que nosotros en esto tenemos una indignación y agradecerle acá al congresista su opinión. Nosotros también hemos organizado esta organización para que llegue a cada uno de los hogares. Esa es nuestra decisión y tenemos estatutos que nos permiten llegar a eso. Entonces, el día de mañana vamos a presentar, y para más bien, de mi, no, criterio mío, fijar la siguiente reunión, no sé, pues esta mesa nos puede ver para que nosotros venimos de lejos, como ustedes ven, no podemos estar, porque es que gastamos nuestro propio pasaje. Nadie nos está financiando. Entonces, sería bueno fijar la siguiente reunión cuándo va a ser, y para eso nosotros ya formalmente vamos a presentarnos. No solamente eso nomás. Muchas gracias. Gracias, Dimas. Gracias.